No necesito alas para volar hasta ti No necesito fuego para sentir tu calor No necesito dormir para poderte soñar No necesito hablar para que escuches mi voz Estás dentro de mí Tú eres ese gozo del alma El agua de mi jardín Que limpia todas mis fuentes Estás dentro de mí Tú eres ese gozo del alma El agua de mi jardín Que limpia todas mis fuentes Todos mis nombres Porque soy hombre Porque soy pobre Porque eres padre Estás dentro de mí Tú eres ese gozo del alma El agua de mi jardín Que limpia todas mis fuentes Todos mis nombres Porque soy hombre Porque soy pobre Porque eres padre Que limpia hasta donde